¿Qué es lo que pretendes tú? ¿Cambiar el mundo? ¿Tú solo? Todos los gobiernos son iguales, Alejandro. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo solo hago lo que puedo. Soy realista, Luis Felipe. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Además, el tener tanto trabajo me ha ayudado mucho. Olvidar a Verónica. No, y como paliativo, funciona muy bien viajar por todas partes. Bueno, ya. Ya estuvo bueno. Escúchame, necesito que me hagas un gran favor. No, ahora no tengo dinero. No, 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 no es dinero. Tengo una paciente amnésica y me gustaría que la vieras, que la examinaras. ¿Yo? Olvídate, ¿qué es lo que te pasa? Tú sabes que yo soy patólogo. Mi trabajo es abrir a los muertos para saber de qué se murieron, pero no curar pacientes amnésicas. Mira, lo único que quiero que hagas es que le revises un golpe que tiene en la cabeza. Sospecho que algo muy dramático le sucedió a esta mujer y, no sé, tal vez tú me puedas dar una pista de lo que pasó. ¿Tú estás pensando que yo también soy un detective? Bueno, yo siempre pensé que tenías más alma de policía que de médico. Ay, muchas gracias, doctor. Felipe, por favor, te lo está pidiendo tu amigo del alma. Bueno, como amigo del alma. Andreita, aquí te traigo tu leche con galletitas. Andréita, mi amor. ¿Qué te pasa? Es que estuve hablando con mi prima Camila y ella me contó que mi papá de verdad está vivo. Bueno, mi amor, no te preocupes, esa no es una razón para que estés así de triste. Al contrario, es un motivo para que estés feliz porque vas a recuperar a tu papá. ¿Cómo así, Griselda? ¿Tú sabías que mi papá estaba vivo? ¿Tú lo sabías? Bueno, sí, mi amor, pero yo me enteré hace poco. Lo entendí. Todos me están diciendo mentiras en esta casa. Todos me están ocultando la verdad. A ver, mi cielo, dime de qué verdad hablas. ¿Tú crees que yo soy vos, Griselda? ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta cómo se preocupan por mi mami en esta casa? Así como me ocultaron lo de mi papá, también me van a ocultar que mi mamá está muerta. Buenos días, Bárbara. Soy el médico Luis Felipe. Me manda el doctor García para que le revise sus heridas. ¿Me permite? Bien, puedo. Gracias. ¿Por qué me mira así? No, no, por nada. Discúlpeme, es que no estoy acostumbrado a ver pacientes tan hermosas como usted. Gracias por el cumplido, pero creo que exagera. No, es cierto. Si usted viera a alguno de mis pacientes, se daría cuenta que estoy hablando la verdad. Es que son... son tan callados, tan fríos. Están casi muertos, son muy tímidos. Pero bueno, no hablemos de cosas desagradables. ¿Duele? Hablemos de cosas más amables. ¿Cómo lo han tratado aquí en la clínica, bien? Mejor es imposible. Todos han sido muy amables conmigo. Bueno, eso me parece muy bien. De todas maneras, si tiene alguna queja, por favor comuníquesela a Alejandro. Él es aquí el terror de todo el personal. Todo el mundo le obedece así, al tanto. En cambio a mí, pues, todas mis órdenes... Perdón, voy a despegar esto. No se angustie. Mis órdenes sí se las pasan por la paja a todo el mundo. Claro, esa es la desventaja de tener cara de médico poco inteligente. Pero ¿sabe qué? Aquí entre nos, yo soy mucho más listo que él. Oiga, usted y Alejandro... Perdón, el doctor García son muy divertidos. ¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algo malo en mi seguida? Eh, Bárbara, ¿de verdad usted no se acuerda cómo se hizo ese golpe en la cabeza? Acuéstese. No. Solo sé que desperté en esta habitación, sola, sin pasado, sin recuerdos. ¿Qué pasa, doctor? No, no, no se preocupe. No es nada malo. Es... Es un simple golpe. ¿Sabe qué? Por ahora le voy a pedir el favor que duerma. Le va a sentar muy bien. ¿Bueno? Mi vida, yo te juro que no sabía que tu papá había sobrevivido a esa explosión. me enteré hace poco. Pero entonces, ¿por qué todos eran tan preocupados en esta casa? Mi tío Abelardo ya nunca está en la casa. Mi prima Camila se la pasa hablando por teléfono en voz baja y yo la he visto llorar a escondidas. Mira, lo que pasa es que Abelardo tiene muchas cosas que hacer ahora porque como nos vinimos a vivir a esta casa, hay muchas cosas que organizar. Y además, tu prima Camila, tú sabes, ella siempre con sus líos de amor. Andréita, no pienses más en eso. Piensa que tu mamá va a regresar, se va a reencontrar con tu papá y van a ser muy, pero muy felices. ¿Tú mejoras que mi mamá va a regresar? Te lo juro, mi amor. Te lo juro. A mí no me jure nada que yo sé que usted está detrás de todo lo malo que le ha pasado a Andrés. Un momentico, señorita. Usted no tiene ningún derecho de venir aquí a insultar a Javier y mucho menos en mi casa, ¿me entiendes? Sabel, déjanos a solas. Pero, mi amor... ¡Que no dejes a solas! Camila, si no estoy mal, creo que fue el propio Andrés quien se evidenció y se entregó a las autoridades. Así que yo no tuve nada que ver en eso. Mire, no se haga el estúpido, Javier. Usted fue quien comenzó con todo esto con su obsesión de demostrar que Abel era Andrés Bustamante. Puso a rodar una bola de nieve que ahora terminó en tragedia. Bárbara no pudo soportar la verdad y ahora está desaparecida. Andrea no hace más que preguntar por ella y ni qué decir cuando la niña se entere que Abel es su verdadero padre y que está condenada a cadena perpetua en el farallón. Sinceramente, yo no sé qué pretende usted con todo esto. Pero yo no puedo mitigar el dolor de su familia. Ese no es mi problema. Mire, yo únicamente vine a advertirle de que aunque Bárbara no está, hay alguien que está dispuesto a ayudar a Andrés hasta las últimas consecuencias. Y yo no voy a permitir que usted o quien sea trate de hundirlo con sus porquerías. Si me está acusando de algo creo que debería hacerlo ante las autoridades competentes, Camila. Sí. Ya verá. Voy a demostrar que el atentado que le hicieron a mi tío fue una trampa que le pusieron a ambos. Y voy a demostrar que el crimen por el cual Andrés llegó al farallón fue una trampa que le pusieron para hundirlo. Yo no voy a permitir que Andrea crezca pensando que su padre es un asesino porque no lo es. Camila, si todo esto lo está haciendo por la niña déjeme decirle que está perdiendo su tiempo porque a Andrea la voy a recuperar y me la voy a llevar muy lejos de aquí. Sueña, Javier. Usted jamás va a tener a esa niña. ¿Quiere apostar? ¿Quiere apostarlo conmigo? ¿Quiere apostarlo? No, no, no. Así no, Filomena. Acuérdese de anoche. Anoche usted estaba más suelta, más sensual, sonreía. ¿Qué le pasa? Ay, vea este vestido tan vikinguito que me pusieron. Se me va hasta la peli. Yo me siento muy incómoda. Yo no quiero hacer... No, no. Ese vestido se le ve divino. Mira ese cuerpazo que se le ve. Muévase, muévase. Si lo puedo hacer una noche lo puede hacer mil noches. Ay, no. Es que esa noche yo estaba borracha. Había tomado mucho. Yo ahorita no puedo. No me acuerdo de ese pocotón de piruetas que hice yo que hago. Lo que usted hizo anoche fue un baile artístico. Mire, no se ponga sentimental. Esto es un trabajo serio, profesional. Y esta noche vamos a inaugurar el show. Tiene que ser grandioso, por favor, Filomena. No la presione, no la presione que ella está nerviosa. Es natural. Usted sabe, toda artista tiene su temperamento. Tiene razón, Monsieur Vino. A ver, Filomena. Mire, usted tiene toda la razón. Hágalo como usted quiera, pero yo le recomiendo que muestre...